Se calcula que un 90% de las naves del polígono de Cobocalleja están ocupadas por empresas chinas. Su presencia e impulso económico en esta zona industrial de Fuenlabrada se hace especialmente palpable. Por eso una empresa privada de origen chino invertirá hasta 30 millones de euros en el polígono para crear un complejo industrial con un predominante urbanismo asiático. Donde antes había viejas naves, ahora se levantarán modernas instalaciones con una característica arquitectura oriental y mejoradas zonas verdes. Además, se levantará también un hotel de alto standing. Con este proyecto anunciado por el alcalde de la ciudad, Manuel Robles, Fuenlabrada refuerza aún más su estrecha relación con la industria y la cultura china. Recordemos que el año pasado el Edil Fuenlabreño realizó un viaje oficial al gigante asiático para abrir mercados en el municipio. Además, Fuenlabrada ha prestado atención en otras ocasiones a la pintura china gracias a un convenio de colaboración entre el Centro de Artes Fuenlabreño Tomás y Valiente y el Centro Internacional Iberia-Beijín. Asimismo, el ayuntamiento también ha colaborado en las celebraciones del Año Nuevo Chino y puesto en marcha iniciativas para acercar esta cultura milenaria a los fonlabreños. Gracias. 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 Gracias.